Un saludo. En este videotutorial vamos a resolver la sección de metodología, que como vemos también es una sección principal, así como la revisión de la literatura. En este caso también contienen algunos subtítulos que hay que desarrollar. Tenemos las indicaciones sobre la extensión máxima y de qué se trata la metodología. Y luego también detalles sobre cómo se debe desarrollar y en qué consiste cada uno de los subtítulos, junto con ejemplos redactados. Para toda la metodología nos vamos a apoyar de nuestros profesores, de las materias de investigación, porque como sabemos cada metodología va a depender del título que tengamos, del título que estemos trabajando como investigación. Solamente mencionarles que a lo largo de toda la metodología vamos a necesitar sustentar esas decisiones metodológicas con base en lo que digan otros autores. Incluso en las unidades de análisis también, como tenemos por aquí en la explicación. Y nuevamente tenemos algunos ejemplos redactados, pero recordemos que siempre las decisiones de la población o de la selección de la muestra siempre va a depender del trabajo con el que estemos nosotros desarrollando la investigación, del tema, del título y por lo tanto con el apoyo siempre de nuestros tutores. En el caso de las técnicas e instrumentos de investigación, así mismo se hace una explicación, luego se brinda un ejemplo, pero aquí yo quisiera aprovechar para mencionar el formato de la tabla, cómo se va a desarrollar. Primero recordarles que siempre que tengamos una tabla o una figura debemos hacer mención a ellas a lo largo de alguno de los párrafos. No puede quedarse sin ser llamada la tabla o la figura. En este caso tenemos aquí, lo que sí es importante también tener en cuenta en este ejemplo es que el contenido de esta tabla no corresponde con el ejemplo redactado acá arriba, ya que aquí simplemente era para que veamos el formato de la tabla, cómo se va a desarrollar. De hecho, vemos que dentro del formato de la tabla tenemos aquí abajo una nota que va en cursiva y luego la explicación que ya no va en cursiva. Y justo aquí decimos que el contenido de la tabla solo tiene fines ilustrativos, por lo tanto no tiene relación con el texto de los párrafos anteriores. Aquí hemos puesto elaboración propia como fuente porque en efecto tiene relación con esta explicación de aquí, pero si no, si nosotros hemos utilizado, por ejemplo, algunas fuentes para elaborar el instrumento, tendríamos que mencionar aquí. Luego, el formato de la tabla también incluye tabla 1 o tabla 2 según el número que corresponda, punto seguido y el nombre de la tabla, así sin negrita. Hay que tener en cuenta esto porque se detecta que en algunos casos, por alguna razón, las personas ponen negrita, por ejemplo, aquí o aquí o aquí o incluso en el nombre de la tabla. Como vemos, no hay ningún texto con negrita dentro de la tabla. Por otra parte, no tenemos líneas verticales y las líneas horizontales que tenemos son solamente para diferenciar algunas secciones cuando el caso lo amerita, como por ejemplo, aquí debajo de la tabla 1 y su nombre o acá para dividir este encabezado. Sin embargo, ya en el cuerpo de la tabla o en el contenido no tenemos líneas intermedias, salvo que tengamos que hacer la división de alguna otra sección. Por ejemplo, justo aquí en esta tabla dice categorías y variables, con lo cual se entiende que esta sería una categoría y aquí las variables. ¿Qué pasaría si tuviéramos otra categoría que no sea contenido sino, por ejemplo, formato? Como vemos, esta categoría no tiene un número, solamente tienen números las variables, es decir, variable 1, 2 y así en adelante. Entonces, si yo voy a añadir una nueva categoría, vamos a suponer que tiene que ir por aquí y la categoría se llama formato. Aquí no correspondería que tuviera un número porque no vamos a numerar a las categorías sino solamente a las variables y acá no correspondería que haya datos tampoco, ¿verdad? Así es que se quedaría así, pero podríamos llegarnos a confundir, con lo cual, ¿cómo diferenciamos? Ahí sí tenemos que recurrir a las líneas. Así es que aquí voy a poner un borde inferior y luego un borde superior y de esa manera quedaría resuelto. Finalmente, mencionarles que, claro, aquí hay una, dos, tres, cuatro columnas y esto también va a depender siempre de cada tema. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un enfoque cualitativo, esta columna ya no sería necesaria, pero probablemente necesitemos más o menos. Y luego, en las técnicas de análisis de datos, solamente recalcar que en este caso podríamos no emplear citas o fuentes. ¿Por qué? Porque solamente lo que tenemos que hacer es mencionar cuáles son esas técnicas de análisis de datos que hemos empleado en la investigación o al momento de reportar los resultados. Pero, por ejemplo, justo aquí, en este caso, tenemos que se utiliza Pruebate de Student y ANOVA y si se hace una explicación en qué consiste cada una de ellas. Es opcional que ustedes, pues a pesar de que esto sea ya, digamos, que conocido, es opcional que ustedes utilicen alguna fuente. También no estaría mal, sí, pero si no lo hacen, no pasa nada en este caso de las técnicas de análisis de datos. Y, finalmente, mencionar que así como aquí se redacta, que dice los cálculos estadísticos para el análisis de datos incluyen, no dice aquí incluirán o no se redacta en futuro, es lo que quiero mencionar. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en el formato del trabajo de titulación. Ya hemos pasado el plan del trabajo de titulación. Allí probablemente hemos tenido que redactar en futuro. Sin embargo, aquí ya no. Aquí ya no tenemos que hablar en futuro, sino de manera atemporal o en pasado, si es el caso. Eso es. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.